Música Vida mía te estoy queriendo, por eso vivo pelando Como no te puedo ver, yo te lo digo cantando Soy un hombre enamorado que por ti andaba ganando Música Eres rosa de castilla, eres rosa de pionera Soy el hombre más feliz cuando sepan que me quieran Por eso vivo pelando mi florecita canchera Música Mi florecita consentida, no me dejes de querer Cuando te tiro, no cumple, me quita más de padecer Y ya te despide tu amante que te entrega tus quereres Música Por eso vivo pelando mi florecita canchera Música 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 Música